¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a otro episodio más, a un episodio de capturas Ayer vencimos al líder Brock con bastantes complicaciones Pero con bastante solvencia también No se nos dio mal, si no lo habéis visto, id a verlo porque estuvo muy guapo el combate Muy épico, a mí me encantó, no sé, de verdad que me flipó Hubo suerte, hubo, no sé, epicidad, es que muy guapo, muy guapo Y ya está, ahora vamos a continuar, se supone que ahora nos dan las deportivas Lo cual es algo que estaba deseando desde hace bastante Me pongo los cascos, teníamos a nuestro starter envenenado Y espero que aguante, obviamente, ya tiene 33 PS, sale evolucionar Espero que aguante hasta el centro Pokémon, en teoría sí, en teoría sí Hemos perdido solo un PS Vamos a continuar, vamos a continuar Uno, dos, tres, cuatro, sí, ¿no? Cinco, en principio muy mal se nos tendría que dar para no llegar Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos hermanos Vale, hoy vamos a capturar, espero, espero y deseo que dos Pokémon como poco, ¿vale? El primero sería en la ruta siguiente, a la derecha Y el segundo sería en el Monte Moon Si no nos da tiempo a coger el del Monte Moon lo dejaríamos para el episodio siguiente Pero espero que me dé tiempo a llegar al Monte Moon, obviamente Así que, let it go A ver, ¿quién me da las tapatillas? ¿Quién me da las tapas? Por favor, mamá Mamá, ¿es este tío que me las da? No lo sé En teoría es por aquí Así que, por favor, oh, sí Oh, sí, eres tú, ¿verdad, compañero? Eca, ¿qué pasa? Soy el ayudante del profesor Oh, me han pedido que te diera una cosa Aquí tienes Gracias Gracias, señor, por dármelas Porque estaba ya cansadísimo de no poder correr Correr, 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 correr Vale Bueno, me voy al laboratorio Hasta luego, hermano Venga Muy bien, ahora ya sí que sí Esto es otra cosa Vienen con una notita Cielo Aquí tienes un par de deportivas, Adora Valiente Piensa que siempre hay que estar de ánimo a mamá Venga, va, mamá Un saludo Ruta 3 Oh, sí Esto Oh, mamá Oh, mamá Estabas mirándome, ¿verdad? Bueno No La verdad que no era mi intención Pero bueno, es lo que hay Chica Janice Dos Pokémon Pitnoob Oh, mamá Este va a caer Nivel 9 Pero, ¿qué hablas? Pistola de agua y para tu casa Eh, no he visto lo que va a sacar Esto me pasa por usar el Turbo ¿Ves? Esto es lo que no me gusta Otro Pitnoob Perfecto Pistola de agua Y hasta luego, Pichón Perfecto Vale En principio parece fácil Vamos a cambiar Vamos a usar a A nuestro Darío Otra vez Me habéis dicho que el siguiente líder de gimnasio Es tipo Roca Es decir Brock se ha transformado En Misty Así que Fimo y Fredo Lo van a petar en el gimnasio Lucha agua Lucha planta Es perfecto Darío también está bien Es verdad que es volador Pero también es tierra Entonces está como compensado En principio todos son buenos Igual si capturamos algo que no sea bueno Nos vale igual Quiero decir Tenemos tres Pokémon súper buenos Así que Vamos a meter a Darío el primero Porque así le vamos poniendo la altura del equipo Y a lo mejor evoluciona Hola Combate Lo sabía yo Nos vimos en el ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo? Pues entonces te voy a dar tras tras por detrás Con mi Pidgey Caza Pidnap Perdón Pidnap Cazabichos Un Caterbug Oh yeah Oh yeah Picotazo Cuidado que este está a nivel 10 Y aquí no lo tenemos tan fácil Súper eficaz Doble rayo No me quitas nada hermano Otro picotazo Y hasta luego ¿Qué más tienes? ¿Subimos al 11? No Witsuit Nada chicos Nada Esto nos lo sabemos Picotazo Y algo más Subimos al 11 Evolucionar al 18 No imagino como evolucionaba Pidgey Intuyo No lo sé Y Caterbug también Pues nada No cambiamos de Pokémon Otro picotazo Otro más Y hasta luego Perfecto Bien 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 Se nos da bien Se nos da bien De momento estamos confiantes Aquí hay otro combate Sí Vamos a hacerlo No tengo miedo Vamos rapidito Así que perfecto Me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Este es el típico tío El típico que decía esta frase Que es que a todo el mundo Yo creo que se le ha quedado grabada Lo de los pantalones cortos Ratzel Vale Cuidado que este es tipo Normal dragón Aquí ya no Ya no Normal dragón Normal tierra Creo que es dragón Creo que ya lo tenemos más que comprobado En teoría Disparo de lodo Picotazo da igual Vamos a probar disparo de lodo Adaptación Me va a paralizar Ah no Rapidez Perfecto Perfecto Esto no paraliza Y Oh Lo que quita Oh man Claro Es por stab Ten cuidado con esto Le bajamos la Velocidad Seremos más rápidos No lo sé No me la voy a jugar No vamos a jugar este juego hermanos Sacamos a Fredo Supongo que ahora adaptación Rapidez va a quitarme lo suyo Pero tampoco tanto Creo que lo podemos aguantar bien Ahí está 10 PS Y ultra puño Y para tu casa Perfecto ¿Qué más tienes? Subimos a nivel 12 Es que sube rapidísimo Nuestro Pidgey Es como que tiene ahí Petada la experiencia Wiccans Chavales Este es el Este es el del tutorial de captura Será lucha veneno No es perdón Agua veneno Agua veneno Agua veneno Pues seguimos Seguimos Bueno cuidado Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno Vamos a hacer Paralizador Y lo falla Muy bien Muy bien Así empezamos Bien Polución Vale Hay que cambiar Obviamente Aquí estamos En problemas Creo que Fimo Obviamente Aquí lo puede hacer bien Porque a ver Si es tipo veneno Eso es malo Pero a ver Colmillo veneno No me envenenes No me envenenes Perfecto Danza caos Vamos a confundirlo Estamos bastante por encima de nivel Aquí no creo que haya Tampoco mucho problema Pero bueno Por si acaso Poco a poco Y perfecto Golpéate Si te golpeas Te como el nepe Te golpea Se golpea Pa 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 Let's go Let's go Doble patada Vámonos Vámonos Es poco eficaz Lo sé Lo sé Lo sé Crítico Pa 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 Somos Buenísimos Así da gusto Hermanos Así da gusto Este Pokémon Es Dios Nuestro starter Me encanta What ¿Cómo era? Wart Wartolte Wartol Warturdur Warturdur Puede ser Me suena Warturdur No sé si era Warturdur Pero creo que sí Continuamos Qué bueno tío Qué bueno Vale Abajo Sí abajo Este tiene pinta de ser cazabichos Así que creo que podemos con él Entre los Pokémon Pues luchemos Let's go Sí que hay objetos por abajo Vale Igual los cogemos luego Pero en principio voy a continuar Que quiero capturar 4 Pokémon With Sweet Nada hermano Aunque tenga poca vida Lo siento porque mueres de un golpe Así que perfecto Qué más tienes Enséñame 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 Kakuni También muere de un golpe Yo creo Nivel 9 Da igual Picotazo para tu casa Es por 4 Perfecto Algo más Subimos al 13 Dios mío La velocidad La que sube Darío Es brutal Es brutal Aprende danza pluma Esto no es muy útil Pero bueno Caterbug Aquí ya podemos tener más problemas Pero me la juego igual Nivel 9 Acabamos de subir de nivel Igual lo mato Un golpe con suerte Con suerte Con suerte Un PS Cuidado Cuidado el doble rayo Lo aguanto bien En principio lo aguanto bien No me hagas crítico Vale 3 PS de mierda Otro picotazo Y el último Pokémon Un Metapod Lo sabía tío Un Spewpot Spewpot Vale Aquí ya no me la quiero jugar tanto Sé que tiene chupavidas y tal Pero Vamos con Fimo No jugueteemos Tanto que Estamos arriesgando demasiado Pistola de agua Ahí lo lleva De un golpe Chicos Tenemos Al Dios Al legendario Starter Que Vamos Es que lo peta Este starter Lo peta No sé si ir a curar Porque quiero seguir usando Vamos a ir rapidito Voy rapidito En un plis plas Total Está aquí al lado Y sé que tengo las deportivas Pero bueno Teniendo el turbo Se tarda menos Aún más Ahí está Curamos Gracias Y volvemos Uso el turbo Porque esto es curar Si es normal Vamos corriendo Vale A esta me la voy a saltar De momento Vamos a luchar contra este Y se viene Primer Pokémon De ruta ¿Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon? ¿Son nuevos? A ver si no los conozco hermano Estaría bien que no los conociera Por variar un poquito Dos Pokés Caterbug Vale Bien 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 Otro picotazo Sabemos que no lo matamos Estímulo No me quita nada En principio 6 PS Hasta luego Y el siguiente Spewbot Vale Pues seguimos Aquí no cambiamos Otro picotazo Chupavidas es nada Otro picotazo Y a tu casa Nivel 14 Está a nada Igual Hoy evoluciona Así os lo digo Porque a este paso Hasta nivel 18 Es que es un rato Es que es un rato Estoy acabado No, no Tranquilo 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 Tú sigue lebleando Que algún día A lo mejor Tienes algo que hacer Contra mi Chicos Se viene Voy a poner el primero A Fredo Que tiene paralizador Y yo creo que puede ser Útil Paralizar Para capturar Así que 3 2 1 Primer Pokémon De la ruta Número 3 Es Un Oh Si Si Yiglikai Yiglikai Lo quería Lo quería Vale Cuidado que será tipo psíquico Imagino Será tipo psíquico Así que El tipo lucha Está Fucked aquí Me la voy a jugar Estamos bastante por encima de nivel No creo que me mate Porque O sea 10 niveles Por favor Paralizador Empezamos bien Empezamos bien Empezamos paralizando Chicos Esta captura es clave Esta captura es clave Retribución Me da igual Me da igual No se si quitarle algo Es que creo que lo mato de cualquiera Vamos a probar Pokéball Tenemos 19 Más que de sobra Más que de sobra Paralizado Nivel 5 Yiglikai Capturate Ni un toque chavales Furia Ataques malos Ataques bastante maluchos Pero bueno Insistimos Permíteme Que insista Capturate Yiglikai Por favor 1 2 3 Si Va 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 Jiglikai Atrapado Me mola Me mola Me mola Me mola Perfecto Que guay Que guay Que guay Me mola muchísimo Este le quería Le quería Hipnotiza a sus enemigos Con su canto Para después absorberles La energía Oh ¿Quieres ponerle un mote? Hombre Claro que si Compitruenos ¿Quién se llevará El mote De este Jiglikai Mucha suerte Para todos chicos Se viene mote Se viene mote Señor G Señor G Enhorabuena Compitrueno Enhorabuena Que bueno El señor G Tenía un mote En Temtem Y era un Pokémon Super clave A mi Vamos Creo que era mi favorito De Temtem Hasta el momento Así que señor G Aquí si que te puedo poner bien Señor G Con 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 todo bien puesto Señor Ahí está A ver si A ver si lo pongo Ahí está Señor G Que guapo Vamos a verlo Porque no sé que tipo es Pero imagino que será Normal psíquico O algo así Vamos a verlo Y Oh Siniestro Oh mama Es siniestro Pensaba que iba a ser psíquico Claro En este caso sería mejor Inkai Porque Inkai Es psíquico Siniestro Pero Normal Siniestro El tipo lucha Nos hace un hijo El tipo lucha Nos hace un hijo Pero bueno No está mal No he mirado No he mirado sus ataques Vamos a verlos Rápidamente Furia Y retribución Y tiene lo de Enamorar el contacto No está mal Porque es hembra además Y suelen ser machos Entonces puede servir de algo Furia y retribución Eh Eh Vamos a intentar Leblearle un poco Pero Pero tampoco te dirás Que me hace mucha ilusión Va Eh Esta quiere combatir Desde cuando No sé Mindfuck En este momento Vale Un solo Poke Jigglykai Pues Obviamente Aquí lo tenemos fácil Fredo Ultra puño Y hasta luego Crack Por 4 Estabas jodido Sube al nivel 6 Bien Ahí está No sube más Que poquito Solo un nivel Bueno no me voy a quejar Tampoco eh Quiere aprender inversión A ver Inversión mejor que señuelo Salvo que Es que tampoco te creas eh A ver Voy a quitar señuelo Porque No sé si va a haber combates dobles Que no tengo ni idea En principio lo quitamos Y Y ya vemos Es que tampoco Tampoco sé Continuamos Vamos para allá Dios que capturaza A ver que más podía habernos salido Vamos a ver Que es esto Ah mira Un Cotton Key Que ya teníamos Así que Espérate 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 No quiero problemas No quiero problemas Que como falla el escapar Perdemos el Pokémon eh Eh Vamos con Fimo Ahí está Paralizador En serio Escapamos Vale Y No voy a comprobar más Porque voy a perder mucho tiempo Y tampoco queremos eso Bajamos por aquí Y Aquí a la derecha Tenemos centro Pokémon Vale Este no quiere luchar No creo que no Vale Aquí no hay Pensaba que había una Pokémon Aquí ¿Por qué pensaba yo Que había una Pokémon? No lo sé No No Hubiera estado guapísimo Giblinks Gible Y Shinx Que mala suerte Decidme por favor Si lo sabéis Decidme que este Pokémon Sale en otro sitio Este Pokémon Me fliparía tenerlo La evolución de Gible Que es Eh Lo diré Lo diré Tengo la imagen Y no me sale ¿Cómo no me puede salir? Gible Eh Gabite Y ¿Por qué no me sale? Por favor No sé Y bueno Shinx, Luxio y Luxray La evolución La mezcla entre Luxray Y No me sale Tío ¿Por qué no me sale? ¿Cómo puede ser esto? Eh Vale Cambiamos de Pokémon Voy a meter a Fimo A ver que tiene Impactrueno Tío Un tipo eléctrico Me va a matar No me mata a mí Coño Pero Joder Como hubiera molado Eléctrico Tierra Será, ¿no? Eléctrico dragón Si es dragón Voy a comprobarlo Voy a hacerle pistola agua ¿Será dragón? Impactrueno No te paralices Por favor Joder Otro pistola agua A ver si A ver si Es poco eficaz ¿Escuchamos? Es dragón Es dragón Chaval Es dragón eléctrico Sería brutal Voy a escapar Porque tampoco gano nada Matándolo Eh Pero bueno Pero bueno Buysel Oh Oh Wiccans Podríamos haber capturado también No hubiera estado mal Pero bueno Ya tenemos No No, 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 no Dime que no Vale, vale Polución, polución, polución Y falla, falla Perfecto, perfecto Cambiamos Es que Esto de no poder escapar Esto de no poder escapar Es una jodienda Vale, ya está, ya está ¿Este quiere luchar? No ¿Qué me cuentas tú? Uf Voy a descansar Ese túnel a celeste es agotador En efecto Es agotador Pero vamos a poner, chicos Se viene segunda captura del día Ruta 4 Esto era ruta 3 Ruta 4 También podemos capturar Vale, mañana capturaremos En la ruta 4 seguro, eh Aquí no hay más combates Así que vamos a curar rápidamente Que los tenemos un poco tocados A los Pokémon Y... ¿Aquí no te regalaban? ¿No te vendían un Magikarp? ¿Este tío? ¿Hola? Hombre, baja Tengo una oferta solo para ti ¡Benikarp! Por solo 500 ¡Hombre! ¡Hombre! Benikarp Este vale, eh Este vale Y no es Pokémon de ruta Es Pokémon de evento ¿Quieres poner el umote? Por supuesto Magikarp Y Benipede ¿No? Supongo ¡Ostras! ¡Qué chulo! Vale, por supuesto Vamos a ponerle umote Claro que sí ¡Oh yeah! Vale, pues vamos a buscar otro ¡Mucha suerte, chicos! A ver qué se lleva el umote De este Benikarp Que no me acordaba de él Menos mal que me ha acordado ¡Freddy! ¡Freddy con pitrueno! Me has escrito en el último episodio Diciendo que Acabas de empezar a verlos otra vez Espero que llegues aquí Y veas el umote De tu Pokémon Eh... Vamos al gameplay otra vez Eh... ¡Freddy! ¡Qué bueno Freddy! Tenemos a Fredo y a Freddy A los hermanos Eh... Fre... A ver Que lo ponga bien Freddy, ¿no? Es así ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Quiero verlo! A ver qué tipo es Veneno-agua, ¿no? Imagino O... O volador No, puede ser volador Agua-veneno Agua-veneno ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, chicos! ¡Qué pasada! Tiene Swift Swim Ojito Que si llueve Se duplica la velocidad O se multiplica No lo sé Hidropulso Me mola Me mola bastante Tipo agua nos viene bien Para el gimnasio, además O sea que Nice Este Freddy ¿Sabéis cuándo se consigue Repartir experiencia? Porque va a ser importante Tenerlo Porque no lo sé No estoy seguro Pero bueno No sé si entrar en el Túnel Roca Y capturar En el Monte Moon O Ir a levelear Luchando Vamos a hacer eso Vamos a dejar el Túnel Roca Para el siguiente capítulo ¿Vale? Porque así capturamos mañana Hacemos el Túnel Roca O el Túnel Roca ¿Túnel Roca se llama? Sí, ¿no? El Túnel Roca No, Montemoon Montemoon Hacemos el Montemoon Mañana En el siguiente capítulo Junto con Captura en el Montemoon Y captura Después del Team Rocket Que estaría bien tener ya leveleados Y ahora pues vamos A luchar contra los entrenadores Que nos hemos dejado aquí En la Ruta 3 Y así leveleamos A estos Pokés ¿Qué os parece? A mí me parece buena idea Así no nos dejamos nada Podemos ver Pokémon nuevos Y todo hecho Esta por ejemplo Contra esta chica no hemos luchado Así que vamos para allá Hola señorita ¿Qué me cuenta usted? Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa Uy Sí, ni le he mirado a la cara Pero bueno Así es la vida Señora Sally Dos Pokés Ratzel 1% Perfecto Sacamos a señor G Cambiamos A Fimo Por ejemplo Mismamente Picotazo venenoso 9 venenes 9 venenes Perfecto Doble patada Y lo siento mucho Ratzel A tu casa Crack Subimos al 17 Esto es importante Estamos bien de nivel Yo creo Bastante bien Hoy un capítulo muy guapo Buenas capturas Esta ha sido totalmente inesperada Pero totalmente Y Oh mamá Ratz Con Budeu ¿Puede ser? Eka quiere cambiar de Pokémon Sí Vamos a cambiar para levelear A señor G O a Freddy Vamos con Freddy esta vez ¡Qué mola Freddy tío! ¡Sí! Ratz con Budeo Espectacular Espectacular Qué bonito es Qué bonito Este también le quiero tío Es que los quiero todos ¿Por qué los quiero todos? Ratz A ver Es que puede ser tipo psíquico ¿Sabes? Bueno Va a ser tipo psíquico Así que voy a ir con Darío Porque si me hace algo Confusión Ya decía yo Menos mal Menos mal Menos mal Oh Crítico Madre mía Qué susto Picotazo Es planta ¿Verdad? Exacto ¡Exacto! ¡Exacto! Darío Se saca el nepe también Grande Darío Mañana seguramente lo evolucionemos ¿Eh? Darío puede ser Bueno a lo mejor no Igual lo estoy diciendo muy rápido Y a lo mejor ni siquiera Pero bueno ahí está Grande Darío Vale Vamos por aquí abajo Que hay más combates Empezamos Oye ¿No llevas pantalón corto? Otro Otro de los pantalones cortos ¿Pero qué pasa en este juego Con los pantalones cortos? No lo entiendo ¿Un solo Pokémon? Cra ¡Oh! ¡Ahí está! Este es el que estaba en el tejado Chicos El El Spearogon Cabrauler ¿No? Crabraul Cra No sé Crabarou Perfecto Este será tipo lucha Lucha volador Lucha volador Puff Puff Lucha volador Vamos con Darío Pero No me mola No me mola esto No me mola esto Tornado Ya decía yo Ahí está el volador ¿Cuánto me quita? Dios 12 PS Voy con Fimo Pero Nivel 14 Chavales El tornado me va a hacer daño Tornado Ahí está A ver cuánto me quita De 52 a 34 Vale aguantamos Aguantamos Pistola de agua Picotazo Ahí 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 Vale Vale Lo aguantamos bien Lo aguantamos bien Pistola de agua Dime que le quitas más de la mitad Más de la mitad Uff Eh Chicos Nos la jugamos Pistola de agua Danza pluma Vamos Esto me baja la velocidad solo ¿No? Creo que era eso Ah no Me baja el ataque Vale Pistola de agua Perfecto Mátalo 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 Grande Perfecto Joven Alés Uff Primera complicación así inesperada Chicos En cualquier momento una combinación de tipos te puede Te puede reventar Vale Pues vamos a dejarlo aquí chicos Mañana Montemoon Más Captura Antes del gimnasio de Ciudad Celeste Así que preparados porque también día de capturas Puede tocaros mote Y enhorabuena Freddy Enhorabuena Señor G Porque habéis conseguido dos pedazo de Pokémon Y nada más chicos Nos vemos mañana con más Espero que os haya encantado este capítulo Dejad un super like de Compitrueno Nos vemos mañana Y eso Suscribiros Activad la campanita si no estáis suscritos Porque ya eso Ya que lo tenéis ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Y nada más chicos Nos vemos Chao Chao